que empieza en la iglesia y sigue adelante mi hermana María Claudia Gloria a Dios bendición Amén 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 Pasando una situación muy delicada se convulgio y se estremeceó mi corazón y cambiándose mi estado de ánimo mis sentimientos enredaron sin control me visitaba la sonrisa de la hora Y se reía a mí el desánimo Y me pedía permiso la toda Para quedarse en mi mente a vivir Se desencadenó con un fuerte ciclón Que me arrastraba y me llegaba a su fin Del camino yo lo encontré pagando Que me paraba que salía a mí Y caía como muerto de rodillas y en silencio Apenas se me daba cuenta y estaba tocando suelo Y caía como muerto de rodillas y en silencio Apenas se me daba cuenta y estaba tocando suelo Y caía como muerto de rodillas y en silencio Apenas se me daba cuenta y estaba tocando suelo Ay y hasta aquí Apenas se me daba cuenta y estaba a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias.